Desde 2013, la Organización de Consumidores y Usuarios, la OCU, publicita tarifas de electricidad y gas de compañías que le abonan una comisión por cada cliente que les capta. Como reclamo, presenta las ofertas como ganadoras de una subasta, aunque siempre oculta cuáles son las compañías que participaron en ellas. Facua ha reclamado al ministro Pablo Bustindui que aplique la ley y ponga fin a este tipo de prácticas. Llevamos años denunciando las acciones de publicidad comercial que realiza la OCU para promocionar una larga lista de productos y servicios de empresas que le pagan comisiones. Y ello, ante la pasividad de los sucesivos responsables del Ministerio con Competencias en Consumo, pese a la prohibición establecida en la legislación que nos regula a las asociaciones de consumidores. Y es que estas asociaciones tienen prohibido llevar a cabo ninguna comunicación que se relacione directamente con la promoción o venta de productos o servicios. Lo dice la Ley General para la Defensa de los Consumidores. Y además, la OCU no cumple con la obligación legal de depositar en el registro estatal de asociaciones de consumidores y usuarios los acuerdos que firma con las energéticas que participan en esas subastas. Acuerdos en los que se recogen cuáles son sus compromisos. Únicamente deposita los acuerdos con las compañías que ganan, donde hemos podido comprobar que se establecen comisiones de hasta 18,15 euros por cada cliente captado. La OCU también mantiene en secreto cuánto dinero acaban pagándole las empresas ganadoras de sus subastas. Los ingresos obtenidos con ellas podrían superar los 2 millones de euros si tenemos en cuenta que hace 3 años la OCU aseguraba que más de 100.000 consumidores se habían dado de alta en las tarifas de luz y gas publicitadas como ganadoras de sus compras colectivas.